Lo primero que quiero decir es que hoy es un día de celebración y yo les pido disculpas a todos quienes hoy han recibido su certificado que reconoce el esfuerzo que han hecho. La voluntad de salir, de no saber, a incorporar saberes, a sumar oficios. Por eso, todo este esfuerzo que ustedes han hecho, lo que han dicho los dos compañeros que han hablado en nombre de todos, casi debería haber sido el cierre del año. Por lo que ustedes habían dicho, estaba todo dicho. Es para ello que hay un Estado presente y un Estado que los acompaña. Un Estado que claramente, como muy bien dijo la rectora de esta universidad, un Estado que ha hecho una opción, que sabe de qué lado está parado que no plantea soluciones que han conducido a estigmatizar a los jóvenes, a cuestionarlos permanentemente, a dejarlos afuera. Nosotros queremos a todos adentro. Esa es la política de inclusión. Y la política de inclusión, en ningún lugar mejor que acá, en este edificio, simbólicamente dicho, en una universidad, en esta sala, rodeada de cuadros con la biografía de grandes hombres y mujeres de la Argentina que pasaron por la universidad pública. Esto es simplemente hombres y mujeres que se esforzaron y que estudiaron como ustedes. Y que también ustedes pueden ser como ellos. Eso es lo que hoy estamos diciendo. Ese es el mensaje. Hay quienes se oponen a eso. Hay quienes no defienden el empleo. Hay quienes dicen defender el empleo. Y simplemente han logrado afectar el empleo. Esos son esos los que durante 30 años gobernaron a la Argentina y excluyeron a miles y miles de jóvenes. Esos son nuestros enemigos. Hay otros que le hacen el juego. Pero esos no nos preocupan. A nosotros nos preocupa la ceremonia que tenemos hoy acá. Esta ceremonia que celebra este encuentro de la educación pública con el trabajo. Esos dos factores fueron los que hicieron grande la Argentina. Porque la Argentina se hizo grande. Tuvo aspiraciones de ser igualitaria a partir del trabajo. Y eso es lo que ustedes están haciendo. De eso hablaron los compañeros de ustedes. Eso es lo que ustedes buscan haciendo este esfuerzo y acercándose a estas políticas públicas que están en marcha. No para uno, para dos, para cuatro. Para todos los jóvenes. Acá, en Marginas Argentinas, en General Sarmiento, en La Pampa Húmeda, en Salta, en Tucumán, en Neuquén, en todos lados estamos llevando adelante estas políticas. Porque sabemos que el resultado es el que ustedes buscan. formar parte, ser protagonistas de la vida social, a partir del trabajo y a partir de la formación. Entonces, les digo, simplemente, en Armas, celebre en este día, recuerden este día, recuerden, no pasa nada, no pasa nada. Recuerden este día. Recuerden este día. Recuerden este día. Este es un día de fiesta para ustedes. Y nadie se los va a empañar. Es un día de fiesta. Y yo quiero agradecerles a ustedes, pero también decirles, sigan adelante. Es posible. Lo dijo Rodríguez II, porque no Rodríguez II, Rodríguez II. Lo dijo él. Él va por más. Porque sabe que puede. Porque sabe que hay posibilidades. Porque hay un Estado que les da posibilidades. Y eso es lo que queremos. Y eso lo vamos a repetir hoy, mañana, pasado. Porque nosotros no estamos acá por una coyuntura o por un hecho aislado. Nosotros estamos acá como parte de un compromiso militante. Que lo vamos a seguir llevando adelante. Mientras haya universidades públicas como la General Sarmiento. Mientras haya jóvenes como ustedes. Nosotros estamos obligados a seguir trabajando así. Muchas gracias. 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 Gracias.